¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más aquí en el canal de Fer Bojardo de YouTube. El día de hoy, pues anduvimos por las calles de Monterrey y nos encontramos al buen Jair Ramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias, hermano. Oye, ¿qué manera de toparte? De repente ahí en... ¿Es una canción esa, no? Sí, en los tacos, como que Fer no sabía a quién invitar y pues te pagué, Fer, te pagué para que me invitaras. Estaba Jair y una señora, pero no caminaba. Dije, no, pues mejor me traigo a Jair. ¿Cómo estás? Oye, muchas cosas que han pasado en el mundo del deporte. Nosotros pues trabajamos en eso y pues estamos involucrados en todas las noticias, ¿no? Nos llegan primero y aún nos impactan tanto que dices, oye, lo agarras de eso como reflexión para tu vida, ¿no? Para aprender, Fer. Para aprender. Para ser mejores personas. Para no caer en las regazones que caen muchos deportistas en este caso. Y yo veo un común denominador, no sé la gente que nos esté escuchando. Yo veo que muchos deportistas, entre más exitosos y sobre todo más ricos, o sea, más pudientes, entre más dinero ganan, tienen más problemas, cabrón. Entonces yo ya no sé, pues la verdad uno anda picando aquí y allá. Ya no sé si es rico o... Uno anda picando, no, picando piedra, no piensen mal. Va a trabajar y luego en la noche anda en otra cosa y a la hora de la comida anda uno grabando podcast y pegándole a todo, ¿verdad? Pues sí, para tener un... Pues llegar a... Yo lo que pienso, no sé, tú te lo voy a preguntar y la gente que está también, que nos deje su comentario. Yo creo, al menos yo, ese es mi pensamiento. Yo digo, oye, pues tengo ciertos gastos, tengo ciertas cosas que me gustaría tener, pues parece que conseguir tanto dinero. Pero yo siempre he pensado que trabajo yo para ganar o tener más o menos una entrada así para llegar a una estabilidad económica que tú puedas respirar y disfrutar. Y uno piensa que eso es la felicidad equivocadamente, ¿no? Pero la verdad, la felicidad está en cada momento que estás pasando y lo estás dejando pasar. No estás disfrutando esos momentos por tener el objetivo de llegar a lo máximo. ¿Y cuál es el problema? Que si un día llegamos, que en mi caso lo dudo. ¿A dónde? A ser millonarios. Eres millonario, Fer. Resulta que llegas y dices, bueno, eso le pasa a los deportistas, vamos a recordar algunos. Llegan y a la hora dicen, acá, esto tampoco es la felicidad, o sea, cada vez gastas más y más y más. Y acaba de pasar ciertos casos que la verdad hay unos que dan un poquito como que de, pues no lástima ni porque no se le tiene a nadie, pero sí un poquito como de nostalgia, de pena, ¿no? Mira, yo estaba en el gimnasio porque yo dije, yo quiero estar como Tom Brady. Ah, claro, Fer, no, 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 ya sé por qué. A Tom Brady, güey, la vieja lo engañó con otro vato. Lo engañó con otro vato. O sea, ¿qué puedes esperar si el vato es millonario? Bien parecido, triunfador en su deporte. Es una leyenda, güey. Y le hacen eso, güey. ¿Qué puede esperar uno? Es la pregunta que muchos dicen, ¿qué puede esperar un tipejo como nosotros? Un cargajo como uno. ¿Qué puede esperar una... Una piltrafa. Un erupto de la vida. Un escupitajo en la cara. ¿Qué puede esperar un imbécil como no? Rata inmunda. Animal rastro. Está este tema de me gusta. Estamos hablando de los pobres ricos. O de los ricos pobres. Pobres niños ricos. Pobre niño rico. ¿Cómo se llama la ex de Tom Brady y Giselle? Giselle Bunchen. No, Chamba, ¿o no? Algo así. Ella es una modelo, Fer. También hay que decirlo. Y que esta noticia justamente se da y es rimbombante. Rimbombante porque... ¿Cómo engañas a Tom Brady, güey? A ver. Es para irle a decirle a la vieja. Oye, Giselle Bunchen. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Es Tom Brady. O sea, ¿qué quieres? La de tener este... Brilla. Brilla. Brilla cuando vas al baño. O sea, ¿por qué lo engañaste? Sabe a vainilla. Sabe a vainilla. Sabe a dulce de leche. Oye. Deja tú. ¿Quién, güey, tiene los pantalones para decirle? ¿Sabes qué? Le voy a tirar el pedo a la vieja de Tom Brady. No, no tiene pantalones porque siempre andan en shorts. ¿Sabes con quién se la...? Ah, ¿con quién lo engañó? Bueno, pues empezó. O sea, ¿qué quieres, Giselle? ¿Qué quieres en un hombre, güey? O sea, ¿qué quieres? O sea, millonario. Exitoso, güey, en su negocio. Un ídolo de millones de personas. Este... Con buen... O sea, con buen paquete. Sí, sí, sí. ¿Qué paquetón? Un paquetazo. Saludos a todos los que hacen... No miserias. No, a ver, otra vez. No miserias. No, no. No choripanes. No, no, este va a tener todo el bife completo. He echado todos Flaming Fats ahí. Sí, perdón, perdón por el... No, no, no. El kit completo, Fer. Y, pues, ¿qué busca ella en un vato, güey? ¿O qué la descuidaba mucho él? ¿O qué? ¿O la agarraba? A lo mejor le quería acariciar y la agarraba como balón, güey. Como balón desinflado. Como balón desinflado. ¿Puede ser? Dame una delgadita y el vato la agarraba. O a lo mejor los abrazos eran... La tacleaba, ¿o qué? La tacleaba o algo, Fer. Ella es muy exitosa. Ella era una brasileña. Bueno, no, era una brasileña. Es una brasileña muy exitosa. En el mundo del modelaje. Y ella también... Yo me acuerdo mucho en Río de Janeiro. Vendían... Aquí las... Llegaron a vender, creo. Unas chanclas que... Una marca que se llama hawaianas. Ah, claro, claro. Con H. ¿Eh? Con H. Con H. Sí, que hawaiana, ¿verdad? Sí, sí. Es que... Había otras como... Piña esas. Ok. Hawaia. Sí, sí. Que eran... Pero era chanclas. Yo sé que esas eran dueñas. Ella era la dueña, creo. Ah, de veras. Esas chanclas. ¿Tú llegaste a tener algunas de esas? Las cooperativas en Brasil. Ah. Es que en Río de Janeiro todo mundo, todo mundo, güey, anda en chanclas, shorts y sin playera. Con la playera traen aquí. ¿Por qué? ¿A qué se debe sufrir? Porque quieren entrar a una tienda y se la ponen. Ah, ok. Caen de la tienda y se la quitan. Porque hace mucho calor. ¿Las mujeres también andan igual? No, gala. No, pero también andan en poca ropa. Ok. En tanga he visto a... Tanga brasileña. Sí, como... Pero bueno, ese no es el tema. Ese es otro tema. Eh... Depilado brasileño, por si... No, ese es otro, ya... Oye, eh... Estamos con Tom Brady y su mujer Giselle... Giselle... Giselle Bonchan. Giselle Bonchan. Chambra. Este... Lo engañó con su maestra. Con su maestra. No. Caray. Con su maestro de jiu-jitsu. Ah. Mismo que Tom Brady le contrató. Ah, sí. No, no sé. Sí, sí, sí. No, no, ya la conocía. No. Ella ya lo conocía él. A ver, ¿cuáles son los motivos? Ok, Fer. Es que sabes que estamos hablando... Estamos hablando nada más, Fer. Obviamente no fue el dinero, güey. Estamos hablando de lo físico, del dinero, pero... Yo supe la noticia, güey. Yo supe la noticia y al otro día me salí del gimnasio. Dije, este no vale la pena. Que me sirve estar mamado si me van... Como que ahora me van a engañar, güey. Pero estar así, gordi, bueno. Ricardo. Para buscar a tu... Mira, mira. Oh, man. Tom Brady. Este... Era su maestro de jiu-jitsu. Creo que ya lo conocía antes. Entonces, imagínate, güey. Al vato le vienen los... En lugar de estar pensando en el Super Bowl, güey. Le llega la memoria de cada que la vieja le decía... Amor, voy a mi clase de jiu-jitsu. ¡Muy zumbi su madre! Pero bueno, Tom Brady es un pobre niño rico. Es un pobre niño rico. Pobre Tom Brady. Estamos... Ahora, la ventaja que tienen esos vatos, güey. Es que con ese billete que tienen y con ese estatus... No, pues... Yo no tengo un estatus, pero... No, él tiene un estatus. Es que lo deja Giselle y se consigue a Raquel y Michelle y... O sea, les ahora envía a uno, güey. ¿Quién sabe, Fer? ¿Quién sabe? Porque tampoco la mujer es la felicidad. Hay cosas que te llevan a otros temas mentales. A la depresión, por cierto, teniendo muchas cosas. Te veo medio chueco, Fer. Entonces, no todo es la lana. ¿Quién sabe qué? Bueno, otro pobre niño rico. Este me duele en el alma, campeón. Tranquilo, ¿no? Ven acá. Francesco Totti, carnal. Ah, sí. Güey, Francesco Totti. Te pasó lo mismo, ¿no? Yo una vez me lo topé, así como estás tú aquí. Y le quería dar un beso, güey. Oh, es cierto. Me dijiste. Esa anécdota fue un buen rato, güey. Esa anécdota fue un restaurante. Le voy a dar un beso y me dio un madrastro. Bueno, él se casó, güey. Él vino aquí a Monterrey. Él se casó, haz de cuenta, con una chava que salía de animadora en un programa de televisión en Roma, en Italia. Pero ella no era conductora, ¿no? Era una de las que bailaban, güey. O sea, como las de... El ballet, haz de cuenta. Como las de Chavana, como las de... ¿Qué más? El otro. Están saliendo de Italia, güey. Son mamadas. Me dijiste muchachas que son profesionales y bailan. Más o menos el poncho ballet y esas cosas. Sí, va a ser una chica de un ballet de un programa. Ah, pero italiana. Sí, italiana. Ah, sí. De rubia, de ojos verdes. Es que aquí hay rubias, Fer. ¿Dónde? De ojos verdes también. Sí, güey. Traen un... Ah, pero ya, es otra cosa. Este... Y él la... Pues la abordó y le hizo su novia. Y cuando estaban de novio, recién casados, vinieron a Monterrey, güey. Ok. Y yo la conocí muy guapa, ella. O sea, vino Tote a jugar. ¿Con ella? No, ella fue la que jugó con su corazón. No, no, Fer. Hilary Blassi se llama ella. Ok. Hilary Blassi, busquen así. Se la quieren jalar. No, se la quieren jalar a su... Close Friends. Oye, Fer. Sí, que la siguen, que la jalen. ¿Y tú la conociste? ¿A quién? A la mujer. De vista, no la saludé. Sí, sí, claro. No, a ti la traía como... No, no, no. Es que era una muñeca, güey. Ok. Inflable, güey. Con Helio. A ver, déjame me meto aquí. Helio el aire, no. Helio nuestro compañero. Helio duro. Ah. ¿Eh? ¿Qué huele? Igual, güey, lo engañó, güey. Eh, Totti, cabrón. Un dios en Italia, güey. Ese sí. Un dios, güey. Es pelo largo, Fer. Este, guapo, grandote. No, lo trae corto, güey. No, no, ahorita ya lo trae corto. Su momento fue... Pero igual, el mismo patrón de Tom Brady. Deportista exitoso, millonario, guapo, güey. Este, rubio. De descendencia de cepa romano. O sea, su abuelo, su tatarabuelo, güey, fue un gladiador, güey. Es cierto. ¿Qué sabías? Sí, claro. ¿Y su... ¿Conocido romano? Fue un centurión. Un centurión. Él trae tatuado en el brazo a su abuelo, güey. Ok. Peleando. Mira nada más. Sí, güey, de veras. No, no, si te crees. 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 Imagina, imagínate. Es romano puro, güey. Entras a la casa de Toti y está... Un león ahí. Está una armadura, Fer. Una armadura. Y tú dices, ay, cuánto le debe haber costado. No, era el de lunes. El uniforme del lunes del abuelo. Sí, sí, sí. Sí, güey. Tú dices acá y tu abuelo tiene ahí el uniforme. Y esta chava era de extracción humilde. Y la llevaron a lo más alto. Y la vieja le puso los cuernos. O sea, le valió pito. Mira nada más. Oye, pero ¿por qué enfatiza en el tema de rubio, Fer? O sea, por... No, va en coincidencia los dos. Ah, ok. Porque, pues también... ¿Quién más? ¿Quién más así que recuerdes? ¿Quién más? Mira, hay una situación que no fue engaño. Pero si hablamos de los pobres ricos o los ricos pobres, es lo que le está pasando a Daniel, ¿ves, Fer? Ah, pues es negro, ¿no? Digo es moreno, digo es moreno. Ah, ¿recuerda una situación así? No, pero él fue por cachondo. Fue por una situación. Pero de vivir en una mansión, Fer, a vivir en la prisión, ya hice una rima con el corazón. Bueno, él... Pero él no lo engañaron. Él... Él este... Él estaba en una... No, él no lo engañaron. Él engañó. Fíjate nada más. Sí, por eso. O sea, lo que esté pagando es correcto, güey. No, yo... Ah, eres juez ahora o... No, digo, pues sí. O sea, ¿de qué lo acusan? De una... ¿Eres la querella en tus manos? Lo acusan de... Lo acusan de... De aprovecharse de una muchacha. De violación, básicamente. De estar en un antro en Barcelona. Mientras él estaba... ¿Estaba embarazada la muchacha? No, no, no. ¿En Barcelona? En Barcelona, España. Ah, hombre. Él estaba en Puma, se fue allá. Una noche loca. Una noche loca. Y fue situación. Meses después sale que había un abuso sexual, Fer. Abuso sexual. Cuatro años y medio. Un día comiste... ¿Cuatro años y medio es la abuso de ella? No, no, no. Cuatro años y medio tenía a la chica. No, 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 no. Cuatro y... Fer. Cuatro años y medio, Daniel Alvin fue condenado a prisión. Imagínate de estar comiendo... ¿Dónde te gusta en Barcelona? Ahí tú que conoces para allá. Ahí en el tío Pepe. No, en Barcelona, ya. Ah, el tío Pepe. Es un restaurante. Uf. Ok. A estar comiendo ahí al lado de... ¿De quién? Del Bochas. Del Bochas. Imagínate al lado de sí, 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 caray. No, pero yo creo que ese caso es diferente. Es diferente. Pues sí, fue el que la cajeteó y tiene que pagar. Bueno, pero hablamos de gente millonaria que pierde la cabeza. O sea, ¿cómo fuiste a hacer esta situación de una violación, Fer? A todo esto, no sé la gente que nos escucha, los que todavía se quedaron al tema. Pues yo creo que debes de reflexionar y ver lo que tienes a tu alrededor, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes el carro al año, pero pues tienes un carro que te mueve. O a lo mejor no. Y que te dejas tirando. Pero a lo mejor tu esposa, o también hablando de mujeres, el hombre, a lo mejor no es el más agraciado, ¿no? No, a lo mejor es un tipo feo. Pero fiel, pero fiel. Fiel, es que sí. Detrás de esa verruga hay un corazón. Detrás de esa verruga hay un corazón y eso es lo que tenemos que hacer. A lo mejor no tiene para... 20 kilos de grasa. Un corazón amable. Detrás de esos... El corazón más... De esas flatulencias nocturnas. Hay amor. Son señales de amor. Y hay que valorar eso, Fer, porque el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo en la vida, pero es como yo sea María Félix, pero ¿cómo ayuda? Vamos a hacer un ejercicio. No, ya acabo de comer. No, no, no. Vamos a hacer un ejercicio, Fer. Si tú fueras millonario... Relátame un día. Un día de tu vida si fueras millonario. Uno. ¿Qué harías en un día? Bueno, para empezar no estar aquí. No, no, Fer. ¿Qué harías en un día, Fernando Guajardo de Millones, que te dijeran, ¿sabes qué, Fer? Entre por ahí en la puerta alguien y digan, Fernando Guajardo. Oguajardo, el conde de... El conde Patula. Le acaba de dejar una herencia. Pero solamente tiene un día para... O sea, pues yo no lo conocía. No, es que sacó así varios canales YouTube y dijo, ese, gordo. Tiene muy pocos views. Me mandó el conde que le regalara un día lo que quisiera. Además de ir a surtir toda una quincena de... No, yo lo tengo muy claro. Yo si me sacara lo... Si me hiciera millonario, yo creo que me muero en una semana. Ok. Porque lo que platicábamos el otro día de Messi y Maradona, ¿no? Que Maradona, pues con el dinero, pues se volvió loco, güey. No tenía nada. De repente tienes todo, pues te vuelves loco, ¿no? Si no, ayer en que te ponga un freno, güey. Por eso me cambié al lado de un taller, güey. Y Messi, güey, pues se empezó a hacer dinero, pero los papás siempre lo tuvieron ahí controlado, controlado, controlado. Por eso el tipo, pues es muy tranquilo, ¿no? Pues yo sería más o menos el caso como Maradona, güey. Es millonario un día para otro. Cállate, güey. No, no, no. Ay, Fer, pero tú tienes la vida de Maradona y eres pobre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Oye, Fer, nada más falta firmar este artículo. ¡Túeis las veas! No, es que quiere decirle que se clausuró todo. Oye, yo sí he dicho y... ¿Tú querías? Yo te voy a decir algo. Tú vas a narrar un día. Es más, imagínate... No, no narres, güey. Esto está la madre de fútbol. Y ahí ramos de futbolistas. Salgo del entrenamiento, agarro un vuelo, como en Cancún, güey. O sea, tengo la lana... Dicen que eso hacía Gloria Trevi. Eso hacía Gloria Trevi. Y un día decía, tengo ganas de cenar en París. Y que tomaban un vuelo y llegaban, cenaban y se regresaban. No, no me digas eso. Y lo que ya cuando llegaban, decía el esposo, güey, la propina. Y se regresaban. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo cambiar? Trata. Ah. Fer, este es viejito, Fer. No, es que no, ya por los audífonos. Iba a hacer negocios allá, a lo mejor. Puede ser, no sé. No, no, pero... Algún convenio. Vamos, era tanto el dinero que yo creo que ingresaba en ese momento que hacías ese tipo de... Yo las haría, Fer. O sea, imagínate, tengo hambre. Sí, eh, tráeme la cena. No, pero que me la traiga un orangután. Oye, Fer. Pero amor, pero no hay... En la pastora vi uno. Imagínate. Pero está cerrado. Ábrela. Yo soy Fer y dicen que tengo una jirafa. Bueno, es el caso de... Le mandamos un saludo a Nirvana Hank. Sí, amiga. Te sigue, ¿verdad, Fer? Y todo. Saludos a Nirvana. Yo el otro día la seguí, pero su seguridad dijo, eh, ya no la siga. No, no. Por redes sociales. Ah, a lo mejor sí tiene policía. Y pues eso es algo también de eso. Tienes tanto dinero que... Güey, ¿qué hacen? Pues no sé, está muy solo el patio. Compre una jirafa, güey. O sea, en el patio de tu casa, güey. Sí, sí, de metro. Pero la jirafa, güey, si que le querías acariciar la cara, tenías que irte al segundo piso, güey. No. Imagínate. Y de niña vivir así, pero o sea, todavía un niño... Mi hijo que me pidió un perrito. O sea, a mí me pidió un hámster, una iguana. La niña ya pedía un cholo escuintle. Pues una iguana o algo así. La niña ya pedía un cholo escuintle. La que aquí hable. Gira, bueno, ya, pero no, esos temas son... Bueno. Vemos a la gente. Yo creo que... Sí, sí, hay un problema. ¿Qué es la mejor solución? A lo mejor no está viendo algún millonario y dice, güey, yo estoy así, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi dinero. No sé qué hacer. Inviértale aquí en el podcast. Un psicólogo, ¿no? La solución, ¿no? Sí, puede ser también. O que te quiten el dinero. Tengo un amigo que le mando un saludo. Que le voy a decir su nombre. Su familia le deposita cierta cantidad diaria. O sea, él nada más puede disponer de cierta cantidad diaria por día, obviamente. Ya si hay una emergencia o algo, habla y le... ¿Y sabes la cantidad por día, más o menos? No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Porque uno vive... Fue hace muchos años eso. Fue hace muchos años. Fue en el 2006. Este... Y yo me acuerdo que me pidió dinero. ¿Cómo estás pidiendo dinero? Estás cagado en billetes. Yo no traigo ni para el metro, güey. Eso fue en Berlín. En Berlín, Alemania. Y así lo conocí. Ok. Y me dijo, lo que pasa, güey, es que yo así, así, así. Y ya rebasé... El límite. El límite, porque no pensaba gastar más. Pero mira, me salió este imprevisto. Ahorita soy pobre, pero mañana te lo pago porque mañana cae... Sí, sí. Dijo, mañana a primera hora me depositan y yo te doy el dinero sin falta. Entonces me pasé 24 horas pegado a él. Sin comer. Para que no se me vaya. Sin comer. Pero hay gente que a lo mejor así los pueden controlar, ¿no? Es que es difícil. O sea, imagínate... ¿Tú qué extravagancia harías si estuvieras... Si ahorita te dicen, Fer, tú, digo, voy a ir... Este... Vendimos una casa. Eres millonario. Eh... Un terreno. Jajajaja. ¿Sí este local? Pagaría... No, no. A ver, no, no, no. A ver. ¿Te voy a decir algo? Estamos solos. No hay nadie. Están apagadas las cámaras. No, no, no. ¿Lo vas a hacer con tu mamá de qué? No, mira, pagaría mi casa. Le compraría una casa a mis papás y... Y es... No, no, no. El Jair... O sea... Sí, sí, sí. Jair, sí. Sí, Ramitos. ¿Qué haría? Ramitos, ¿qué haría? Yo... Este... Me iría de fiesta. Comenzaría rentando el... Hay un... Pero yo digo de extravagancia. O sea, algo así como lo de las jirafas y eso. Déjame... Ah, ok. O sea, algo que tú digas, ¿sabes qué? Siempre he tenido ganas de esto. No sé. Yo creo que construiría una réplica del Partenón, una cosa así en la casa de Juárez. Mandaría poner un jacuzzi grande, Fer. Seguramente también en la casa. Me gusta el tema de... Esos no son excentricidades. Esos son... ¿Qué? Cosas al alcance de la mano. Para mí no, Fer. No, pero o sea, algo así... ¿No te gustaría tener un chango? Jignac... 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 Eso también está... Yo pensé que me hiciera otra... Eso está muy a la mano, Fer. Ay, güey. No, ya, ya. Vale. No ves que es lo mismo tener un chango que un jacuzzi. No chingues, güey. Es que ahí en el centro... Valen ya 10 mil pesos los changos, Fer. Eso ya era... Pero en la escuela, güey. Yo pensé que hiciera un animal más exótico, Fer. Antes tú dijiste... Jignac tenía un chango, ¿no? Sí, tenía un chango. Se le murió, ¿no? ¿Quién? El chango. Sí, sí. No, no sé. Sí, sí tenía un chango, acuérdate. Ay, tú me decías... Tiene animales. No, he visto a gente que tiene boas, ese tipo de cosas. Ah, pues eso es algo tranquilo. O sea, tú comprarías un chango, Fer. Pero bueno, yo compraría unas tres zorras primero. Unas tres zorras. Porque me pido en el patio. Sí, sí, claro. Los zorros dicen que por allá traen un antifado, güey. No, así una excentricidad de... Te bañaría. Yo creo que tú serías de las personas que... Leche. No sé, te bañarías en miel o... Leche de almendras. Mandarías traer miel de abeja pura de algún lugar y te embarrarías, Fer, el cuerpo. No, fíjate que... Alguien más te empieza a... Ese sería tú. Lo mío sería, yo creo que viajar, güey. Viajar. Viajar, Fer. Por todos los días. Ya me aburrió Suiza. Vámonos a Japón. Pero eso hace sin dinero. No, pero ya más seguido. Irías a lo mejor a una isla ahí extraña. No, no me gusta eso. ¿No te gustan las islas? O sea, sí, pero no, no, no. Que hay animales así que... Ha sido a playas nudistas. Sí, sí. ¿A cuál? En Barcelona, me imagino, que te ha tocado ir. Fer. Entonces ya te quiere regresar para allá. Oye, me estaba acordando. A veces has vivido todo. Playas nudistas, Fer. O un chofer, ¿no? Tríos. Pero era un chofer, ¿no? Es la primera... Empiezan los... Cuando andas de mamador, ¿qué es lo primero que haces? Un chofer. Cuando andas de mamador, lo primero que haces es ir al cajero, sacar 10 mil pesos que tienes. No, si lo hice en la Argentina, ya me anda lloviendo. Y traer la... Paca. La paca. La paca para que... ¿Cuánto vale? Y te vea la paca, Fer. Lo primero. Después de un chofer. El chofer... Más sirvientes, obviamente, ¿no? Sirvientes. Sí, para... Trabajadores. Trabajadores domésticos. Ay, ese pinche delicado. Es lo mismo. Saludos a mi tío. Es un gran trabajador doméstico. Me traje dos de Argentina. No. Bueno, muchachas, hombre. Ok. Pero no de San Luis, güey. De Suecia, la verdad. Ok. Sí, sí, sí. Todos traen de San Luis y... Y pues cocinan bien rico y todo, pero pues ya. Entonces, no. Aparte que te cocinas... Pero a ti te gusta el mole y esas cosas. Sigue su mensaje, señor. Y todas iguales, como... Un palumpas. Este... Pues, ¿qué más? Pues, obviamente, los autos de moda, ¿no? De lujo. ¿Serías excéntrico en el tema del platillo, Fer? O sea, de comer... No, 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 no. Igual mandaría a traer una gordita ahí de Doña Kencha y... Unas quecas. Unas quecas. Tráete unas quecas ahí. O sea, tu punto humilde sería la comida. Ahí no... Imagínate de oro. Un poquito de... Tráete un puesto ahí entero de Doña Queca. O en platos de oro. O sea, sí el... No, eso no. Yo no soy el nombre. Sí el como loco, pero... No, no, no. Yo la... El oro no. No, no. Eres más de marzos. Soy más de momentos, de situaciones. O sea, más que comprarme un carro al año, prefiero pasarme un mes, no sé, en alguna ciudad, en alguna parte del mundo que me guste. Pero eres millonario, puedes tener todo. Ah, pues sí, pero tampoco. Normalmente es cuando te gustan de chavo o algo. Es tu meta cuando haces eso, ¿no? Y ya fuera de eso, ¿no? Yo sí no sé si me volviera... O sea, tienes tantas mujeres que a lo mejor... Ah, caray. Tienes tantas que te aburres. A la mañana, ¿no? Oye, eres un millonario y córrele. Te habla de ayer, no besa, no le abrazas. No, lamentable. Pero oye, ¿qué más niño pobre rico hay? Niño pobre rico. Oye, está el tema del chicharito también, pero se volvió loco, ¿no? Pues por lo mismo. Por el dinero. ¿Por qué? No, no, porque se metió un poquito a la situación más mística. Decimos loco, pero... No, no, no está loco. No, no, no está loco. Está metido ahí en... Está tonto. Está tonto. Te quedó medio tonto. Esa actitud con la prensa a mí me molesta. Ese como... Ese decir... Él se pone en una actitud como diciendo, güey, juega en Madrid, en el Manchester, en el Leverkusen, en... Y quieres que te venga a explicar a ti. Y estos periodistas de tercera, güey, aquí... Fero Guajardo preguntándome... Fero Guajardo preguntándome por qué estoy pelón y le chingale. Entonces, pero... Pobre rico. ¿Sabes qué? Pues aquí estás... Aquí terminaste, carnal. Pues este es tu nivel ahorita, el fútbol mexicano. Sí. Y se me hace que ni ese, güey. No es para que estés con ese act... El vato está así. Siguiente pregunta. Ah, pero que no fue el pelón ese... ¿Cómo se llama? Tú lo sigues a él, ¿no? ¿A quién? ¿A cuál? Al Dreyfus. ¿Cómo se llama? Ah, sí, yo lo sigo. Ah, lo chupa ese vato, güey. Sí, cómo no. Pero tanto que lo tiene en su casa, güey. Y la chingale. A él, no sabía. De hecho, Dreyfus... Fíjate, hablando de changos hace rato... ¿Tiene un chango? No, Ferrer. Se casó con un chango. Él vive... Fíjate lo que te voy a decir. En changolandia. Él vive en un departamento en medio de la selva. Y cuando abre... Tiene una ventana grande y pone... Es una excentricidad. ¿Pone plátano? Sí, pone fruta y se meten siete changos. Y están desayunando por él. Y lo roban. Sí, claro. Y luego se ponen a hacer la agenda. Voy a verme ese sillón para allá. Otra fecha. Y que se le vive seguro social a los changos. ¿En qué selva vive? No, no, no. Vive... Me imagino que en Tulum o algo así. Pero hablando de excentricidades, vi que... Bueno, el chicharito ha fracasado en varios matrimonios, ¿no? Lleva dos. Entonces, yo siento que él no tiene... No ha encontrado una estabilidad emocional, ¿no? Por eso... Mándale un mensaje, Fer, al chicharito. Por eso se siente... Pues incompleto. Se siente insatisfecho en todos lados, güey. Dile, dile. Es que no, es un trauma que él trae. O sea, él debe... Bueno, yo no soy psicólogo. Pero él debe de encontrar cuál es su vacío, ¿no? Y no estamos hablando del corte argentino. Y atacar ese problema. ¿Tú crees que no tiene tanta lana como para...? ¿No? Sí, Fer, me hiciste reflexionar. Yo, la verdad, con todo respeto, güey... Chicharito. Eres un... Con todo respeto, con dinero y sin dinero, sigo siendo... Con dinero y sin dinero, yo no ocupo un vato que esté como merolico todo el día conmigo, güey. Todo el día. Ah, qué mamá, Fer. No, 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 tú no, güey. No, no, es que... No, no, no. O sea, el caso de él, güey. Ah, qué, güey. Que si... Vamos a desayunar, sí. ¿Leche deslactosada o fría, Dreyfus? No, aquí traigo la vaca. Abre los cinco, chicharito. Ay, ya no tengo un litro de... Este... Oye, esto, todo le consulta al vato, todo el vato. O sea, pues, él no está viviendo su vida, está viviendo la vida del vato, güey. Imagínate, chicharito. Ey, no es nada contra el señor Dreyfus, mis respetos. Es usted un fregón en lo que hace. No es contra usted, sino es contra el chicharito. Es contra el... No es culpa del indio, sino el que lleva changos, güey. Imagínate, esta escena está chicharito así en el baño empujando. Ay, pues sí que está haciendo otra cosa. Siento que estoy estresado y de repente... Le tengo que marcar. Dreyfus, este... No puedo cagar. Puja, puja. Más. ¿Ya? Eres un exitoso. Lo hicimos juntos una vez más. Me debes un millón de dólares. Changos, vayan a cobrar. Pero... Pero... Pues no sé. Me changos con... Yo... Yo tomo mis decisiones. Normalmente las tomo equivocadas. Pero no son tuyas. Pero al menos son mías, güey. Si la cajetié, pues ya ni modo. Tengo que pagar por eso. Yo creo que hay que meternos en la cabeza el chicharito. ¿Por qué? Hay que meternos, porque también estamos hablando... Y vienen ya traumas de familia. Sin hablar. Tienen la información genética. Según Wikipedia. Era hijo... Imagínate Toti, que fue hijo... Bueno, si el tatara tatarabuelo de Toti fue un... No, el abuelo del... Majestado en el Poder Judicial. El abuelo del chicharo fue un gran jugador, güey. Don... Don chicharo. Don... Ay, se me olvidó. Gran jugador. No, sí, del... Lángara, ¿no? No, Lángara no. Changara, Changara. El señor Hernández. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, se me olvidó un chingado. Bueno. Y el papá, yo vi jugar al papá. El chicharo. El chicharo. Al chicharo. Este es el chicharito. Sí. Javier Hernández es el chicharito. Ah, tú hablaste del abuelo. Javier Hernández es el papá. Le decían el chicharo. El chicharo Hernández. Yo lo hice el árbol. Ah, yo lo vi jugar con los tecos. Ok. Y jugó... También fue seleccionado. Buen jugador, buen jugador. ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? Bueno, bueno. Cuando me echó el jugador ahí en el chicharito. Este... Chichi. Y fíjate, mucho mejor jugador que el chicharito. Pero... ¿Quién, Fer? El papá. Ah, el papá. Y el abuelo también. ¿El abuelo? ¿Cómo viste jugar al abuelo el chicharito? Yo lo vi jugar, pero es una leyenda, güey. Ah, ok. Es una leyenda del fútbol mexicano. Ya nos la canté. Saludos a mi compadre. ¿A quién? Ay, pues sí. ¿Cómo se llama? A mi compadre. El de... Ah, hombre. Emiliano Zapata. Pero bueno, oye. Total, ¿cuánto? Nada más se me fue la onda del tiempo. ¿Cuánto llevamos, carnal? Tres, dos. Tres, dos. Tres, como el partido. Diez metidos más. Que nos aguante la raza. Todavía nos queda un espectador, así es que vamos a darle. Vale. Este... ¿Qué otro niño rico, pobre, güey? Este, ya sé. Aquí tenemos una lista de 38 ricos pobres. ¿Ya se acabaron, Fer? ¿Más Maradona, güey? Maradona. En una villa nació, de hecho. Fue el deseo de Dios. Igual, o sea, el dinero lo despalfarró. Dicen, güey. Dicen, fíjate. Te voy a contar esto. A él le gustaba ver mucho el Chavo del Ocho. Ok. Cuando estaba en Argentina, ¿no? Se va a Barcelona, güey. Y dicen que el Chavo del Ocho salía, no sé, tal día, ¿no? Al otro día el vato hablaba por teléfono con su hermano, con su mamá. Desde Barcelona hasta Buenos Aires, güey, Argentina. Y dice, platícame cómo estuvo el Chavo. Y le platicaban todo. No, y luego llegó la popis. Y luego la chilindrina lloró. Y luego el ñoño le pegaron. Y que... Ja, ja, ja. No me digas eso. Todo, güey. El cuento nonón de teléfono. Fíjate, pudo haber sido una de las cuestiones, esta serie, de tanta depresión de él, del que se tenía que, pues, drogar. A lo mejor por el... Por la serie. Por el Chavo del Ocho, ¿no? No, 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 no. Bastador, imagínate por qué. Porque había en un barril. ¿Por qué no compro la torre? No, no, no. Este... A él, pues, es que lamentablemente a él, Messi. Pero Messi lo ha llevado muy bien con su señora, con esta... ¿Cómo se llama? Antonella. Antonella. Oye, ¿tienen ellos como...? Tienen un... No, no, no. Tienen una cantidad larga de años de relación. O sea, deja tú que no se han engañado y no se han dicho. Tienen desde los siete años, Fer. Porque está en Wikipedia. No, no, no. Sí, porque ha visto documentales. Ellos eran amigos de la primaria. De la infancia. De la primaria. Estaban en la escuela y después hicieron noviecillos en la secundaria y todo el tiempo estuvieron ahí. De hecho, se separan. Solo hay una separación de ellos. Cuando él se va a Barcelona. Cuando él se va a Barcelona, se separan. Y luego ya se juntan. Ya regresa para ser su novio. Sí, luego se juntan y fecundan. Y luego llega la abejita. Y lo de Maradona, pues, o sea, giraba tanto a su alrededor. O sea, fue un impacto tremendo desde el brinco que dio de Villa Fiorito ahí a La Paternal y luego a Barcelona. Porque no sabes, no estás preparado para manejar eso, ¿no? Entonces no tienes ninguna vida privada ni nada. Complicado. Es por eso que hay en eso. Pero es otra vez otro ejemplo de un tipo que tenía todo, pero no podía disfrutar muchas cosas porque, pues, no. Hay por ahí una entrevista de Maradona. No recuerdo bien cómo fue, pero le preguntan justamente que si recuerda el momento exacto en donde él prueba por primera vez la droga. La falopa. Sí, y lo narra, yo no me acuerdo de quién, y menciona ahí que fue su papá. No, no sé, que fue alguien, pero fue algo muy impactante. Que Maradona recuerda exactamente dónde perdiste, pues, todo, ¿no? Sí, no crees eso. Sí, sí, sí. Ponle ahí. Es que no tienes internet. No, sí, Fer, claro que sí. Este no tiene internet, pero le hago así. Está apagada, de hecho. Pero bueno, y un caso que terminó mal también y que a mí me dio mucha tristeza porque era uno de mis actores favoritos, el de Robin Williams, güey. Sí. Que también parecía que lo tenía todo, fíjate, actor de Hollywood, güey. Querido por todo el mundo, porque sus películas, güey, o sea, eran muy buenas. O sea, bueno, a mí me hacían reír mucho. La máscara, ¿qué otra hizo? La máscara, no saben la máscara. Jim Carrey, es cierto. Este... A ver si por nosotros tenemos a alguien más, güey. Más capacitado. Sí, lamentable. No, claro que no. Patch Adams, hermano. Ándale. Este, obviamente, seguí la carrera de Robin Williams. De hecho... Ah, sí, carreras. Un saludo al... Trotime. Era la leyenda de que él era de los hombres más felices del mundo por hacer Patch Adams, todo este tema, ¿no? Bueno, o sea, tú asumes porque ser un cómico y la verdad en persona también hacía reír a todo mundo pues que tenía una vida resuelta, aparte con dinero, familia, todo. Y la verdad llevaba una vida muy triste, ¿no? O sea, pues de hecho termina suicidándose, güey. Sí. Se ahorcó, ¿no? Se ahorcó. Dicen que sí, lo encontraron ahí ahorcado por un tema... Y había mucho dinero, ¿no? No, no, no. Hasta ahorcamos nosotros. O sea, es una nariz roja de... Pero aquí estamos. Estefén, no quiero que vayas todo bien, ¿no? No, no, ¿cómo crees? ¿Dónde venderán sogas? Este, pero que teniste su caso, güey, ¿no? Oye, no, no, fue un tema de depresión, Fer, o sea, tener todo, todo no es tener todo. No lo es todo. Si no estás acá... Por eso te digo, mucha gente se mata toda su vida para lograr un objetivo y cuando llegan, piensan que iban a ser muy felices y llegan y están más vacíos que... Que tú, que yo. Entonces, disfruten las cosas que tienen en su alrededor, ¿no? Su televisión que le tienes que pegar tres veces para que jale. O sea, perdida la tienes, carnal, ¿no? Sí, sí, sí. Un asador, o sea, un asador a Caxi Regio para poner ahí dos, tres... Bueno, yo tengo un amigo, güey, fíjate, que en su casa se hacen las mejores carnes asadas por la convivencia que se logra ahí la hermandad. Gracias, carnal. Este... Pero ya le da pena a su asador, güey. Porque el asador tienes que poner unos blocks para poner el... Entonces, él ve los huevos esos de aguacate, ¿cómo se llaman esos? Sí, sí, que ya pasan, sí. Pues hay varios, pero... Y los otros que de gas y... Oye, Fer, ya pasan 30, 40 mil pesos, uno de esos. Y él dice, güey, quisiera tener uno... Y digo, ¿para qué? O sea, la felicidad que hay en su casa cuando voy yo... Cuando yo animo. Cuando vamos varios amigos, no depende del asador, güey. Depende de la esposa. Depende de las viejas que invitan. Este... Entonces, ahí es donde a veces nos equivocamos en la perspectiva, ¿no? Hoy mismo vendo mi carro, güey. No le voy a pagar la... Salvo al Chris. Voy a vivir abajo de ese puente. No, no, ni tan exagerado, Fer. No te me vayas a la... No, pero, o sea, nada más hay que fijar bien tus... Y tratar de ser feliz con lo que tienes, güey. Pues mira, yo te traje hoy a ti, güey. Estoy bien contento, cabrón. Yo también. Trata de ser feliz con lo que tienes. Salvo a Napoleón. Conoce a Napoleón. Y ya va a ser su última gira, ¿eh? Bueno, dice... Todavía vive. Dice última canción. Lo vi y viene un panorámico y vi... Todavía Napoleón. A mí me gusta ese... Sí, Napoleón. El cantante. El cantante, claro. No, pues el otro chaparrito ya se murió. Sí, sí, sí. Va a venir aquí. ¿Aquí va a venir? Aquí contigo va a venir. Ya lo invitamos. Napoleón. Oye... Sí, es el gigante de esa, ¿verdad? También había un brandy que se llamaba Napoleón. ¿Sí? ¿Por él? No, por el otro, güey. Por el otro Napoleón. Está la película de Napoleón. Oye, mira, vamos a ver la película y si me vuelves a invitar, platicamos de Napoleón. Yo me sé toda la historia de Napoleón. De veras, Fer. Sí, sí. Impresionante. Él empezó a cantar en... ¿O qué era Napoleón? No, era Napoleón el chaparrito. En verdad era un enano, en verdad. No, no, era bajito. Era bajito. Era bajito. Un día llegó a una reunión de militares y ya estaban todos sentados. Llega él y se quita el saco así, las capas que traían y la quiere poner en el... ¿Cómo se llama? Perchero, perchero. El perchero. Y pues no alcanzaba, güey. Ajá. Estaba un guardia a un lado y le dice el guardia, permíteme, yo soy más alto. No, permíteme, yo estoy más grande. Ah. Y él le dijo, no se equivoque. Es más alto, pero no más grande. La grandeza se mide del cielo a la tierra. Palabra de señores. Así le dijo. Y él ordenó... Y le escupió, pero le cayó a Napoleón. ¿Por qué? Él, abajo que se aparece, güey. Napoleón. Sí, güey. Como Margarito. No, no, no. Él ordenó en París, en un lugar que se llama Los Inválidos. Ok. Les Hanbalit. Que ahora es un museo, pero antes era un hospital. Era un hospital ahí donde... Porque Francia siempre estaba en guerra en todos lados. Ahí como que llegaban todos los heridos de todas partes y los metían ahí. Y en una de las partes de ese recinto, güey, hay una cúpula de oro, por cierto, arriba. Y tú llegas y hay un agujero, ¿no? Entonces, hay un barandal ahí. No, un barandal no. De mármol, güey. No, es un barandal. Es mal sondado. Con quecoguatazos. Y te paras así y se ve abajo el ataúd de Napoleón. Ahí está. No es un ataúd, es un... ¿Cómo le llaman? Un sarcófago, no. Un mausoleo, no. Pues es una madera de caoba así muy fina, ¿no? En forma de como que de... Entonces tú lo ves y lo ves hacia abajo. ¿Y es chiquito, pero es grande? Que no es grande. O sea, lo ves hacia abajo. Entonces, dices, ay, bueno, mira, se puede bajar. Bajas y lo ves hacia arriba. ¿A Napoleón? El ataúd. Ah. Este, no es el ataúd del sarcófago mausoleo, no sé. ¿Algún experto en...? Y lo dices, ah, cabrón. Y luego te dicen ahí, este, esta está colocada de una manera en que o lo ves hacia abajo o lo ves hacia arriba, pero nunca a la misma altura de Napoleón. Ah. Más para que veas cómo se las... ¿A dónde mascaba la iguana acá? Se las ingenió. Ah, era un crack ese vato. Un crack. Pero como todo, la ambición, güey, pues lo empinó. Ya me contaste toda la película, me acabas de arruinar mi fin de semana. Pues no es película, güey, es historia, no más. Ya me contaste el final. No me contaste el final, Fer. No, no he visto la película. Ya me dijiste que muere, entonces muere. No, pues de modo que tuviera... Sí, güey, ahorita viene, tiene 750 años. Este, pero bueno, vayan a ese museo. ¿Hablando de pobres ricos, él también o no? No, no, no. No, él siempre es rico. No, no, no. Oye, Fer, y discúlpame, nada más para alargar, ¿tiene familia Napoleón, obviamente? O sea... No, ya murieron todos, güey. O sea, ¿no tiene un... No, un árbol. ¿Un linaje? Sí, un linaje, obviamente. ¿Los Napoleón? No, no, no. Ya no existe ni uno que usan. No, ok. No, cuando son así personas... Porque terminó como tirano, güey. Ok. Pero tu hijos... Sí, claro. Sí, Napoleón III vino aquí a México. Sí, güey. Claro que sí. ¿Cómo que Napoleón III vino a México? O sea, el que vino cuando el momento de la invasión de los franceses a México era el... No sé si el hijo o el nieto, güey. Ok. Napoleón III, creo. Ok. Que fue el que la famosa guerra de los pasteles y todo eso. La batalla del 5 de mayo. Ok, ok, ok. Entonces, sí hubo un linaje ahí. Sí, pero lo cortaron en cierto momento, güey. ¿Quién lo cortó? Pues, güey, la historia, güey. O sea, ¿tú crees que los hijos de Hitler, güey, ando a mí en campantes ahorita? Pues no, güey. Bueno, pero tiene que haber familia. O te cambias de apellido, güey. Ándale, eso sí. Te cambias de apellido. Bueno, aunque sí hay un bisnieto de Mussolini que debutó el año pasado con la Lassie, güey. Ok. Sí, sí, sí. Bisnieto. Bisnieto. De Benito Mussolini. Que dicen, no sé si es cierto, que Benito Mussolini se llama Benito por... Benito Juárez. No, por Benito el de Don Gato, güey. No, no, no. ¿Es cierto eso o...? Por el de... Por Benito Juárez. Dicen, dicen. Ah, por Benito Juárez. Ok. No sé. Mazón Benito Juárez, ¿verdad? Mazón. ¿Cabezón? No, mazón. No sé. No sé dónde vivía. Pero, este... No, mazón de... También mucha gente habla muy bien de él y dicen que era como la mera... Benito Juárez. Tan bonito que se ve. Hay muchos ídolos... No ídolos, no. Hay muchos héroes de la historia que no es como la cuenta, ¿no? Oye, tan bonito que se ven los billetes. De hecho, lo pusieron a Benito... Le subieron el rango ya en México, ¿verdad? Ok. O sea, le pusieron el billete de 500, entonces está nada más en el de 20. Ah, sí. No traes... No uso billet. Y además, a mí siempre me piden uno donde sale un renacuajo. De hecho, hubo memes. Déjame te enseño. De que le doblan la cara. Sí se puede sacar. No, no, no. Que se ve más rico. O sea, que lo tunearon en el de 500 que en el de 20, Fier. Dicen que le hicieron la tiroquía plástica. Mira. Checa. Checa. Ahorita lo vemos acá con nuestro compañero. Mira. Entonces, enséñase. Enséñase, Fier, a tu cámara. Mira cómo se ve ahí. ¿A poco no se ve más jodidón ahí Benito? No, la mía es esta. Mira, se ve jodido Benito. Con arrugas. Todo el rollo. Ahora, chécate el injerto capilar de Benito Juárez. Le hicieron ahí un... Yo lo veo igual, güey. ...microblading. Le sacaron la ceja. Le quitaron el bigote. No, Fer. Acá tenía el labio... Claro. ...liporino. Ah, ya vámonos, güey. No estamos cagando nada. Ahí está. Esa es la historia. No, está igual, güey. Está igual de feo, güey. No, se ve más... Mira, acá se ve buchón. Aquí se ve buchón y aquí se ve... Pero bueno, así es que vea bien sus objetivos. No vaya a ser que sea millonario y esté más triste de lo que está abriendo. Nos vamos porque quiero llorar. No, sea un pobre rico. Nos vemos, Jair. Sea un rico feliz. Nos vemos. Y hágame un favor. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!